de la Corre Caminata donde participa toda la comunidad educativa y además deportistas y familias de nuestra ciudad. En esta oportunidad todo el colegio eligió como donante a la Fundación Aires de Vida. Así que estamos aquí con Gustavo Bardiza como titular, ¿cómo estás? del Colegio Aires del Cerro, el doctor Poiman también que estuvo participando y mucho y los doctores Oscar García Allende y Nicolás Di Martino. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Bueno, Gustavo, arrancamos con vos. Bueno, perfecto. Un éxito a la carrera. Y la verdad que sí, mucho más de lo que esperábamos porque cuando empezamos a trabajar en esto, viendo la realidad del año, dudamos de hacerla y realmente el apoyo de la gente es inmenso. Yo lo que rescato de esto, más allá de hablar de números, de cuántos corredores, de lo que se recaudó y de todo eso, que si bien va a estar en un comunicado oficial y hoy también vamos a darlo a conocer, lo que destaco de esto es que la gente pueda tomar de este pequeño evento un ejemplo, de decir bueno, hagamos algo, vale la pena hacer algo social. No te digo que trabajemos en una ONG como quizás lo hace Germán que se dedica a eso, si lo quieren hacer, genial, pero pongamos una mochila un poquito más chica que podamos cumplirla y podamos llevarla adelante y trabajemos en equipo. Y además esto que se logró también de la concientización en un mes muy importante, Germán, ¿verdad? Así es, este es el mes internacional de sensibilización por el cáncer de mamá y fue esta correcaminata el puntapié inicial del mes de octubre. Muy bien, se trabajó con los chicos, se trabajó con los padres, con las mamás y bueno, lo recaudado, a ver, contame Gustavo, ¿cuánto se recaudó y cómo va a ser donado? Bueno, lo recaudado fueron 105.000 pesos, teniendo en cuenta que no subimos precios y costos ni de publicidad, casi ni de inscripción, y sí subieron los costos de remera, tuvimos más atletas que el año pasado, tuvimos 100 personas más que compitieron, que participaron, así que llegar a ese número está bárbaro. Y bueno, después estuvimos en tratativa junto con Germán, con la gente del centro de Martino, y llegamos a un acuerdo muy lindo de poder llevar adelante con ese dinero 270 mamografías. Gratuitas. Gratuitas para todas aquellas mujeres que no tengan cobertura médica. Bien. ¿No es cierto? Después la forma de articularlo y de organizarlo y de repartir los turnos y todo eso ya está a cargo de Germán. Bueno, incluido un poco en toda esta tarea social, Nicolás, bueno, integrando y esto y a favor de la prevención, ¿verdad? Claro, lo primero que quiero es agradecer, porque nos tuvieron en cuenta como para hacer una tarea solidaria de esta naturaleza, ¿no es cierto? Nosotros a una tarea como han hecho los chicos, los padres en la escuela, ¿no es cierto? Tenemos que responder también con más solidaridad. Así que le hemos fijado un precio muy mínimo de las mamografías que cubre los costos, absolutamente, y bueno... Para que se puedan hacer... Para que se puedan hacer la mayor cantidad posible. Y bueno, y estamos a las órdenes de los doctores que nos van a pedir los estudios y los pacientes estos van a ser atendidos como cualquier otro que viene a nuestro instituto y le damos los turnos y se van a efectuar los exámenes. Con una aparatología de último nivel. Seguro, nosotros tenemos digital directo en mamografía. ¿Eso significa que cualquier cosita... Tenemos, claro, es una muy buena imagen la que tenemos y eso lo vamos a demostrar en esta vez. Oscar, bueno, trabajando desde hace años también en la prevención con las mujeres y también con los hombres que no hay que dejarnos fuera de esta enfermedad, ¿verdad? Sí, sí. Yo primero quiero agradecer a la Fundación la posibilidad de participar en este acto solidario. Nosotros formamos parte de una unidad de mastología en el Hospital Ramón Santa Marina en la que trabajamos desde hace cuatro años que se formó esta unidad. No solamente en la prevención, sino también en el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y el acompañamiento de todas las pacientes, todas las mujeres que de una u otra manera y algunos hombres que tienen que pasar por esta circunstancia no agradable. Creo que esto va a ser importante. Nosotros hace más de 25 años que hemos trabajado de diferentes formas difundiendo en la población la necesidad de los estudios del autoexamen, del examen médico y principalmente de la mamografía y la ecografía que hoy en día son complementos que hacen que podamos ver el fruto después de muchos años. Estos últimos 15 días hemos operado seis pacientes que el tumor en cáncer no era palpable. O sea que fueron hallazgos exclusivos de la imagenología. Esto hace 20 años atrás era impensable. Llegaban siempre con tumores que se palpaban, que la propia mujer lo palpaba. Ya eran grandes, algunos ulcerados, avanzados. Y bueno, realmente toda esta campaña que hemos realizado durante tantos años una hora está viendo los frutos y recoge esto que es importantísimo. Así que creo que hay que seguir, hay que seguir apuntando. El cáncer además es muy frecuente. Una de cada ocho mujeres lo padece y una de cada cien cánceres es en el hombre. Por eso es que también los hombres que tienen alguna sintomatología, algún signo en el pecho también tienen que recurrir a la consumo. Digo, estar con médicos tan talentosos, tan abnegados, y veo la cara de satisfacción pero del trabajo hecho durante años, porque cada uno de ustedes durante años ha luchado por hacer campañas para que esto, bueno, realmente tomemos conciencia de una buena vez. Y Germán, a través de la Fundación, esto lo vivís también. Lo vivo. Estoy muy contento de poder estar realizando esta campaña. Realmente cuando lo hablamos primero con Gustavo, la posibilidad de hacerla, charlando con Nicolás y luego con Oscar, que enseguida dijeron que sí, sin poner un solo pero. Y creo que esto va más allá, porque también desde el colegio, el colegio logra trascender y llegar a la comunidad desde otra manera. Entonces esta campaña es muy importante desde muchos lugares. Entonces realmente yo como presidente de la Fundación me siento muy feliz de poder estar llevando adelante esta campaña y de tener a la par a mis colegas que son capos en lo suyo. Y bueno, poder hacerlo con el colegio Aires del Cerro también es una gran satisfacción. Bueno, así que son 260 mamografías. 260 mamografías, que es un número fantástico para todas aquellas personas que no puedan, no tengan obra social, que las mujeres dicen, hoy tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer el otro. Vamos como pateando la pelota, dicho más vulgarmente, pero tenemos que ocuparnos. Es un ratito, es sacar un turno. ¿Cómo hacen, Germán? Eso, 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 sí. ¿Cómo vamos a hacer? Se van a anotar en Belgrano 11, de martes a jueves, en el horario de 16 a 18.30. Va a ser muy simple porque es dejar los datos personales. Nosotros desde la Fundación vamos a actuar como nexo con el Centro de Diagnóstico de Martino para que se nos vayan otorgando los turnos, el cual será informado a la persona. Y una vez que ya esté el estudio realizado, vamos a actuar como nexo con el doctor García Allende, sí, para que la paciente sea evaluada ya con su estudio. ¿A partir de qué edad es recomendable y cada cuánto, con qué frecuencia? Bueno, la primera mamografía en aquellas pacientes que no tienen antecedentes familiares es recomendable de base entre los 35 y 40 años. A partir de los 40 años lo que se recomienda es una mamografía anual. Igualmente el médico determinará, acorde a las características de la paciente y del estudio, la realización del estudio más cercano o más alejado. Pero lo que se recomienda globalmente en el mundo hoy es eso. Generalmente a estas edades hay que asociarlo con la ecografía. Después de los 21 años hay que enseñarle que a las chicas hacerse el autoexamen mamario como un ejercicio mensual para el conocimiento de sus mamas. Y en las pacientes jóvenes la ecografía es el elemento diagnóstico más utilizado. Bien. Y rescatar de esto, que cuando se toma tiempo, ¿qué porcentaje de nivel de cura hay en esto? Bueno, cuando uno puede realizar esto que acabo de decir hace un ratito, de que 6 pacientes se pudieron operar con cánceres no palpables, que fue un hallazgo de la imaginología, la respuesta normalmente es de un 90%, lo cual no es el 100%, pero bueno, es muy cercano, cosa que era impensable, vuelvo a reiterarlo, hace 20 años atrás, en el cual era mucho menor este porcentaje. Chicos, yo los felicito a todos, es un gusto, un placer tener a, como decía, grandes médicos que vienen desde años trabajando, cada uno en los suyos, desde distintos ámbitos, que se puedan juntar y que el colegio sea anexo para todo esto. Realmente, bueno, cuando uno quiere se pueden hacer estas cosas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, comenzó esto con la Correcaminata, el Colegio Aires del Cerro, la Fundación Aire de Vida, y se fueron a...